construir un hospital o dedicarlo a la atención primaria o dedicarlo al plan de vacunas, a la logística del plan de vacunas y ver a dónde tenemos que dedicar el dinero para ser más eficientes en la lucha contra el virus. Y ahí sí que entiendo que pueda haber un debate. Lo que no puedo creerme es que existan, pues esto, sabotajes en un hospital porque por detrás de todo esto hay pacientes, familiares, vidas humanas, de personas que tienen que ver cómo su hospital, ¿no? El hospital que están tratando a sus seres queridos, está día a día en los medios de comunicación y sí me creo que hay una campaña de desprestigio hacia este hospital. Entonces, aquí lo importante es, una vez se haya tomado la decisión política de construir un hospital, es que ese hospital funcione y que vaya bien para la sanidad madrileña. Lo que no podemos es hacer de esto un arma política entre oposición. Yo he estado ocho años en la oposición y sé lo que es hacer oposición constructiva y el querer desprestigiar la imagen de un hospital, el querer hablar de sabotajes sin pensar en los pacientes que están en el hospital, sin pensar en el daño que hacen a la sanidad pública, me parece una forma de hacer oposición destructiva y no necesitamos esto ahora mismo en la situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué te parece, cuál te parece, quiero decir, que el hospital tiene un montón de personas que están en el hospital. no deberían tener un momento de intercambiatorio,